Na 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 Muy buenas jugones y jugonas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Cycling Manager Estamos debutando en la Vuelta a Valencia con una contra reloj por equipos Vamos a subirle aquí el rendimiento un poquito A bien se va, vamos a ponerle un 80 y vamos a decirle que corra unos 20 segundos Voy a hacer una prueba, vale, porque no se si controla todo el mundo Roylands, Roylands como va de crono, un 65 Pues Roylands va a correr 10 segundicos, vamos a darle un 80 No sé si lo manejo Voy a ponerle menos tiempo a Roylands A ver si se A ver si tarda menos que los demás Bueno, Vincent lo controlamos, vale, así que Vincent Ahí está, el tiempo, vamos a ver si Roylands hace un relevo corto O no, Vincent lo hemos reventado Vale, ha salido muy poco A ver lo que tarda Pills, bueno, Pills ha tirado Lo mismo que Que Roylands, creo, ¿no? De la Cruz Rosa, Wood, vamos a ver Un segundo Pills tiene un 74 de crono Vamos a darle un poquito más de ritmo A Pills, y vamos a darle un poquito más De segundos a Pills, por Dios Que Pills es bueno, de la Cruz, también es Bueno, así que vamos a darle un poquito más También a de la Cruz, Rosa No es tan bueno, así que le vamos a dejar Un poquito de tiempo, aunque le damos un poquito más de caña Dul es regulero Así que le rebajamos, aunque le subamos un poquito El ritmo, y Moscón Tiene un 77 de crono, ojo a que Moscón le vamos a subir El tiempo y de todo, a ver si A ver si los relevos Salen como yo pienso A ver Estoy subiendo a lo mejor mucho a la Peña Igual no debería subirle tanto el esfuerzo De dejarlo un poquito más bajo Porque igual Cuando no están tirando Sufren bastante A Ronald le voy a bajar un poquito Ahí estamos Con tirando Vamos con si le he subido Creo Vamos a ver el relevo que hace Con respecto a Vincent Empieza a tirar Vincent Vamos Vincent 20 segunditos Tirando ya a muerte Con un 81 Que tenemos que ganar Somos los favoritos Para ganar esta crono Así que vamos a ver Los tiempos que hacemos Ahí está Vincent Tirando como un jabato Vamos a ver Roland si cede rápido ¿Se aparta Vincent o...? Hostia, pues se está tirando Está tirando de puta madre Está tirando de puta madre Bueno, ya si se aparta Vamos a ver Roland Roland se ha apartado Nada Pues creo que si controlo El esfuerzo no lo sé Pero fijaos el tiempo A ver, a ver, a ver Paso por el tiempo intermedio Estamos a... ¿Dónde estamos, tíos? A 15 segundos Qué mal, chaval Pues... Hay que subirse Hay que ponerse las pilas, tíos Hay que ponerse las pilas Hay que subir el ritmo todos De la Cruz Tú que eres bueno en el crono Rosa Subir un poquito el ritmo Dul Mucho el ritmo Moscón Muchísimo el ritmo Vamos a subir el tiempo a Moscón Que Moscón tiene que tirar fuerte Y a Vincent lo mismo A Vincent lo vamos a poner ya en rojo Lo vamos a poner un 90 ahora Vamos, Moscón Tira a muerte Tira a muerte, Moscón No, creo que la energía la eligen ellos Creo que lo único que yo decido Es el tiempo Me da miedo Vincent, ponte a tirar Como si no hubiera un mañana Ahí por el equipo Vamos Vamos ahí tirando Dándolo todo Vas a tirar 20 segundos Pero tenemos que recuperar Que hemos hecho muy mal a crono Malísima la crono Fijaos cómo viene todo el mundo Llenísimo de energía El tiempo de... Madre mía Oh, terceros Tercero a 10 segundos Y que todavía quedan dos equipos por llegar Vamos a ver Vamos a ponerlo aquí en un por 8 Bueno, mantenemos ahí Y terminamos Bueno, aquí tenemos Ha ganado el Jumbo El Trek ha quedado a 6 segundos Y nosotros tercero a 10 Bueno, nada mal Bueno, aunque en la general estaremos Pues en Mordor Ahí está el 13 10 segundos Se puede recuperar esto Perfectamente Creía que era una crono individual Lo cual eso le venía a Vincent Que te cagas Pero al ser por equipos Ya no le viene tan bien En fin Esto también es por equipos Esta crono también es por equipos Creo que es por equipos también Madre mía En fin Bueno, pues señores Pasamos de crono A una pedazo de etapa de montaña Así Sin anestesia Así que nos vemos ahora Bien chicos Aquí estamos Etapa 2 Me han dado Gregarios Sí, aleluya Me han dado Abdul Que es un paquete Que está tirando No me preguntéis por qué Se ha puesto a tirar Pues está muerto ya Y tenemos a Ronelands Aquí Haciendo un poquito La cobertura Hemos tenido un pequeño percance Nos hemos caído Y hemos tenido que gastar Un poco más de energía De lo que deberíamos En enganchar al grupo Pero bueno, lo hemos hecho Además Ha pillado justo aquí Después de coronar Ha sido una cosa Bueno, un tanto Un tanto desafortunada Pero bueno Hemos pillado al grupo Y tal Lo he grabado Pero luego lo he cortado Porque bueno Ha sido Meter un sprint Y llegar Lo que pasa que bueno Vincent se ha desgastado Un poquito más De lo que debería Putada, señores Pues Muy sencillo Aparte de que nos hemos desgastado Y estoy viendo que Vincent No está nada fresco Vincent Deberías echarte para atrás Y venirte aquí Que ahí estás siendo Bastante desgastado Ahí, quédate Ese es el sitio Por favor A ver si recuperamos Un poco de energía O no Métete Métete un poco Dentro del grupo Vincent Hijo mío Que está reventado Antes de empezar a subir Muy mal Empezamos la etapa Esta etapa Empieza muy mal Vamos a ver los favoritos Tenemos a Soler Por ahí También está Cansadete Latour Piel Latour Karthi Errada Pello Bilbao Estoy viendo Madre mía Espérate que es que Encima Rolands Ve por agua Antes de que Más que la tragedia Ahí está Rolands Yendo a por agua Por favor Antes de que empiece Todo el lío Vincent A ver Dull ¿Puedes proteger a Vincent? Mientras tanto Está muerto Pero te da para protegerlo Ahí llega Pils Ahí llega Rosa Ahí llegamos con De la Cruz Vienen todos Vienen todos Perfecto Vale pues Dull Rolands Proteja a Vincent ya Pasa del agua Vincent Vete para adelante Pero ya A la voz de ya Antes de que tengamos más sustos Venga Hemos recuperado al final Tenemos agua El resto del equipo no tiene agua Que se busque la vida De hecho está yendo de la Cruz No sé si lo he dicho Solo tenemos estos dos gregarios Y todos los demás son en elementos libres Es como En serio O sea De la Cruz Y Pils Dos pedazos de escaladores Y me los pones de elemento libre Tío Dame uno Aunque sea de gregario Para reventar en la subida Es que con uno de ellos dos Todavía no sé lo que es Subir una montaña Con un gregario bueno En escalada No lo sé No lo sé Algún día lo sabremos Sí Pero de momento Hoy eso no nos va a ocurrir Así que pues bueno Nos tenemos que apañar Con lo de siempre Con un señor Que de momento En lo que se empieza A inclinar La rampa Empezamos a pillar porcentajes Pues empezar a subir ¿Está tirando Van Der Poel? ¿En serio está tirando Van Der Poel? Estoy flipando ahora mismo Van Der Poel tirando en montaña Ok Roiland Protegiendo a Vincent Vincent justo detrás Roiland está empezando De hecho Fijaos Fijaos La barra Está perdiendo Barra roja Y estamos subiendo Tranquilitos Porque es que está tirando Van Der Poel Ay Dios mío Bueno vamos a ver Vincent como estás de aguante Tenemos un menos uno también Hoy que eso Oye Influye Scoogin Vamos a echarle el lupazo Scoogins Si me dejas Ya está No vamos a pegarle más lupazos Vamos a ver ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos de corredores? Aparte de eso Antes de que se empiece A animar Tenemos a Rada Tenemos a Gronebegen Por ahí de Sprinter Mullen y Scoogins Que bueno Ahí son más colineros Que otra cosa Josh Martin Ahí está Este si le podríamos Echarle un lupazo Porque seguramente venga ¿Qué más tenemos por aquí? Pello Bilbao Carci Que estos si son Relativamente fuertes Chávez Chávez le vamos a echarle Un lupazo también Están todos bastante cansados La verdad es que está siendo Una etapa incómoda Para todo el mundo No sé que ha pasado Bueno Para cualquier caso Quedan 11 kilómetros No tengo escaladores Y a Dull lo estamos perdiendo Adiós Dull Te recordaremos como un héroe Rolands Está aguantando el tirón De momento No sé cuánto más aguantará ¿Quién está tirando? Está tirando Meijer Meijer Que es del Mikkelton Vale Y Vincent aquí De momento Tranquilito ¿Cómo está? El único que puede hacer Mira, bueno Moscón está fortísimo Moscón de momento Está fortísimo De la cruz Está más cansado Pero Moscón está Moscón O sea, está Ojito No hay que perderle de vista 9 kilómetros para la subida No vamos a atacar todavía Me gustaría Si tuviera un Gregario Metería ritmo A punto Y hasta luego Eh, cuidado Cuidado con esos bloqueos Cuidado con esos bloqueos Que se nos van Peyo Bilbao Guerreiro Madre mía Como están Ojito Fijaos como está Peyo Bilbao Está mejor que Vincent Y Guerreiro No lo he visto Guerreiro Como va Guerreiro Está reventado Le sigue alguien El ataque No le sigue nadie El ataque Pues son 8 kilómetros Son 8 kilómetros Vincent Tira Sal detrás de ello Mira, mira, mira Tenemos una salida aquí Vamos a seguir detrás De la tour Vamos a seguir detrás De la tour Vamos, Vincent Ahí Hemos pillado rueda Hemos pillado rueda Creo que no hemos pillado rueda Vale Vale, Vincent Déjalo ahí Nos sigue todo el grupo Nos sigue todo el grupo Bueno Ojo No, no, no Esto es errada Seguro Mira, lo es errada Vamos a por errada Vincent Vamos a por errada Vincent Madre mía Si me estoy dejando la barra roja En salir solo Vale Estamos muertos Vamos a tirar Al punto Porque en salida En sprint Creo que no No tenemos No No tenemos No Scoogins está ahí tirando A ver si nos mantenemos al punto Que nos suba Scoogins Si nos mantenemos al punto Que nos suba Scoogins ¿Quién me está protegiendo? ¿Me está protegiendo? ¿Royland? No me está protegiendo Ya No me está protegiendo Quedan 5 kilómetros Vale Scoogins está muerto Vamos a hacer una cosa 5 kilómetros Vamos a subir al punto del 85 Como siempre Y empezar a recuperar barra roja Se van a empezar a descolgar Probablemente Porque estos están pegando chepazos Scoogins está pegando chepazos Soler no Madre mía Soler es que está muy fuerte Se relaja Vinsen Que tire Soler Que tire Soler Que tú estás muerto La diferencia de Gregarios A no Gregarios Tíos O sea Bienvenidos al World Tour Abrimos Hell Se nos han ido 10 segunditos Tenemos que haber atacado con ellos ¿Por qué se nos va? ¿Por qué se nos va? Porque está el 85 Porque está el 85 Que no se te vaya Vinsen Ahí está Nos hemos fundido la barra roja Y quedan 2 kilómetros Sin barra roja Vamos muertos Ay Dios mío El sufrimiento de Valencia A ver cómo van adelante A ver cómo te van ahí delante Bilbao está muerto Errada está muerto Están todos muertos En verdad Guerreiro está muerto Pues ojo a Soler Que la puede liar Ojo a Soler Que la puede liar Un kilómetro y medio Soler nos... Oh Que está aquí Moscón Y nos está protegiendo Está ahora Moscón Protegiéndonos Gracias Moscón A buenas horas loco A buenas horas loco Buah Vinsen está muerto Ahí ataca Soler Moscón síguelo Moscón síguelo Tú que puedes Pils Protege a Vinsen tú Que está igual de muerto que a él Vinsen tira con un 80 Bueno tira Tira en grupo Vinsen tira en grupo A ver Moscón Míralo cómo va Míralo cómo va Cómo le sigue el ataque a Moscón Qué grande que Moscón va a ganar Gana Bilbao Segundo errada Tercero Soler Banard Sprint a Vinsen Moscón Quinto Latour sexto Calmenaje Sherry Pitgulls Nosotros Madre mía Qué mal hemos salido Estoy viendo que Vinsen Tiene un problema con la arrancada Ese 64 en combatividad Es horrible Para los ataques A la hora de salir Madre mía Que nos quedamos sin barra roja En nada Y ya Una vez te quedas sin barra roja Estáis viendo que No tiene margen de maniobra Porque con la barra amarilla Va un poco Pero claro El problema es que Para abrir la ventaja Necesitas esa barra roja Bueno Dentro de lo que cabe No ha salido mal la cosa Nos han metido A 28 segundos De Peyo y el Bao Por lo tanto Está Dilan Bar Dilan Bar Dilan Mar Soler Gianni Gianni a 14 Ojo Errada a 29 Y nosotros a 30 Luego Woods Por detrás Pillswood Por detrás De nosotros Dentro de lo que cabe 30 segunditos Hemos salvado los muebles Para como podía haber quedado La etapa Bueno Décimo en la etapa mal Quinto la provisional pobre Primero la clasificación de jóvenes Que bueno Es un premio de consolación Tenemos una etapa en llano Que no va a tener prácticamente nada Y luego tenemos una de montaña Que probablemente nos dé tiempo A hacerlo todo Porque la de llano Van a ser 5 minutos Y esta también Así que va a quedar todo En esta última Bueno Nos vemos en la tercera etapa De llano Bien chicos Aquí estamos en la etapa De llano Y tengo que volver a decir Que nos hemos vuelto a caer Fue hace unos kilómetros Antes de la escalada A la montaña Nos descolgamos Y nos hemos quedado Como a 2 minutos y pico Del pelotón Y hemos tenido que tirar Un ratete Lo que pasa que bueno Como han subido el puerto Súper tranquilos En el puerto lo hemos pillado Pero bueno Ya estáis viendo Que no hemos conseguido Recuperar del todo De nuevo obviamente No tenemos Gregarios Porque es que encima En la estrategia de carrera Somos un elemento libre Gracias juego Por decirme que soy un elemento libre Pero es que el líder es Moscon Obviamente Si vamos con líder O sea Va bien en la general Pero tío Tanto como va a dejarlo líder O sea Es que mira la estadística de Moscon Que tiene un 81 en colina Y tal Otra vez caído Uy que se ha caído Pils ahora tío Madre mía Que valencia Me ha accidentado Estamos teniendo Hostia se ha caído La tour Espérate Espérate Un segundo Ah no 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 Vambrale Pello Bilbao Pello Bilbao se ha caído Y Wolves creo que también se ha caído Y al ritmo que van ahora No se han enganchado Creo que se han quedado No se han quedado a dos minutos Están a dos minutos Hostia pues se han quedado descolgadísimos ya Yo estoy siguiendo a Moscon Quedan siete kilómetros Vamos a ver Moscon vas a sprintar ¿Cómo vas de sprint? Tú Moscon Eres un mal paquete De sprint Rosa es un paquete Roelands Es el bueno pues A seguir a Roelands Es hora de seguir a Roelands Cinco kilómetros Cuando queden eso Pues vamos a tomarnos el gel ya Ahí está Roelands solo Tirando Está media barra A ver si pilla la rueda de alguien A ver si se para Porque hay veces que se paran Pero no No tiene pinta de que esta vez se paren Vamos a empezar el sprint Queda un kilómetro Ahí Vincent Miramos con como se ha colado Miramos con como se ha quedado colado Roelands Nosotros estamos súper atrás Vambrale Pues no ha llegado Pero madre mía Moscon Habéis visto como se ha colado Y ha entrado como la flecha De hecho no sé No va a pillar No va a pillar Bonificación de tiempo Bueno bueno que va 17 18 19 20 Vamos ni entre los 20 primeros Bueno es lo que pasa Lo que tiene Estamos en una etapa de llano Sin treno Y sin nada La putada ha sido para Gulls Y esta gente Que se han quedado fuera Totalmente Vamos a ver ahora en general Pero creo que Ha habido Pello Bilbao Y Pilsgood Se han quedado fuera Vamos a ver resultados Mati en Van Der Poel Bueno Gronevig en Van Der Poel Ojito esos dos Y Andrea Pascualon También está por aquí Marc Soler Efectivamente Poel Ah no Sigue aquí Errada no Sigue todo igual Se han recuperado entonces Supongo David de la Cruz David de la Cruz David de la Cruz Se ha caído No sé si se ha caído Al final entonces Se ha salvado la cosa Pero bueno Tenemos a Estamos a 30 segundos Del líder Van Brale Que yo creo Que no va a acabar ganando Esto Esto se lo lleva O Soler O Jani O Errada O nosotros O incluso Gut O Pello Bilbao También se lo puede llevar Peter Serry Ya ahí hay Donde está Lejillos En fin Nos vemos ya En la siguiente etapa Que yo creo que es la que va a tener Bastante bastante salteo Pues salseo Bueno vamos a ver aquí Esto obviamente No está muy contento Con nuestro desempeño Aunque estamos quinto Efectivamente Esta va a ser la etapa definitiva Señores Aquí se va a medir Se va a ver quien va a ser el campeón Porque la última Es como esta O sea es prácticamente la misma Pues nada Nos vemos en la etapa definitiva En la Vuelta a Valencia Aquí estamos en la cuarta etapa En la bueno Etapa definitiva Para decidir Quien van a ser los líderes Hemos estado prácticamente Todo el rato sin gregarios Ahora nos han dado a Roelands Y a Y a Dul Que bueno Nos están protegiendo De hecho que están haciendo Ahí un baraje raro Fijaos como estamos O sea Como está Jani O sea brutal Lo de Jani está en 94 De forma Y la diferencia entre 91 y 94 Dios No puede ser tan grande No puede ser que este señor Esté tan sumamente fuerte Bueno también Tiene que ver Que ha estado protegido Todo el rato Pero Estoy flipando Con el aguante que tiene De hecho Si me pongo a mirar Soler Está mejor que nosotros Bambarle Está mejor que nosotros Errada Está muchísimo mejor que nosotros Wood no Wood está peor Pero Hostia tíos O sea flipando estoy Ahora estoy alrededor De Moscón Porque Joder De Jani Porque es que Está imparable No sé si es porque Vincent no está en forma O lo que sea Pero fijaos Es que Nos cuesta Un horror Nos cuesta un horror Y bueno Ahora es que no tenemos Ni gente Ni gente protegiéndonos Que es lo peor O sea Estamos subiendo un puerto De segunda No sé a que ritmo Lo están subiendo Pero fijaos Suelta Vincent por favor Suelta Suelta La rueda De Jani Porque es que Estoy viendo que te quedas Tío Vincent tenemos que Controlar la distancia De la escapada Perigoso para general Ya bueno La escapada Tú Me dice la escapada Pues si estoy muerto Y ahora Pils Claro obviamente Pils se está protegiendo A mí nada Marca un buen ritmo Que no Mira Martínez Con ese Me lo está restregando No Martínez Encima está en el cometa Encima está en el cometa Ni siquiera han fichado Por un World Tour Ni nada Madre mía Estamos a 30 kilómetros Y estamos muertos O sea Más nos vale ponernos en forma Porque ha empezado Vincent la temporada Regular tirando a muy mal Es que mira La diferencia que hay De forma de energía Ahora mismo Entre Moscón y nosotros Es abrumador Abrumador esto Es abrumador Madre mía Bueno pues nada Vincent Aguanta hasta Donde pueda Yo tenía pensado atacar Creo que lo que Mira me están dando a Dul Ahora que me fijo Pero Dul va a durar Colacao De hecho ya Ha muerto Pero es que Vincent Está tirando Y le estaba tirando La barra roja Ahora mismo Madre mía Como está Yanny Bueno Yanny Yanny es que está tirando fuerte Ahora No sé si van a atacar En este puerto O lo que van a hacer Pero esperemos Esperemos recuperar Ahora en la bajada Porque si no Nos van a pegar un repaso En el siguiente puerto Que va a ser de flipar O sea Vamos Vincent Mantente ahí Hay que mantenerse En el grupo De 53 No sé si pillar La rueda de Yanny O quedarme así En la retaguardia Intentando recuperar Un poquito Que ojito Ahora que Pils Está protegiendo Yanny se va a recuperar Totalmente Y nosotros pues no Y ahora pues Vamos a sufrir Los 53 En el grupo Vamos a ver Vamos a ver Que tal Porque claro Teniendo en cuenta Como están las circunstancias Puede que Suframos muchísimo En esta subida Ya no puedo No puedo ser agresivo O sea Con la diferencia De energía que hay ahora mismo No puedo ser agresivo Vamos a poner un por 4 Para aproximarnos A la subida A ver si recuperamos Un poquito más Estando aquí En la parte de atrás Que sí Que no me cuentas tu vida Con lo de controlar la cabeza A ver si encuentro el ratón Ahí Vamos a ver 99 de energía Todavía no Todavía no Pero mira Fijaos como está trabajando El equipo de Soler Fijaos como está trabajando El equipo de Soler ahora Creo que es el momento De pillarle la rueda a Yanny Ahora es el momento De pillarle la rueda a Yanny Y de estar pendiente de Soler O sea Estar a la rueda de Yanny Y pendiente de Soler Tenemos aquí a Van Barley Ojo Va a atacar Mohoric Gronewegen Valerini No parece que no va a atacar nadie De momento nosotros Nos mantenemos a rueda Vamos a ver aquí En este puerto A ver Vincent Higuita Está tirando Parece que quieren seguir Nosotros nos mantenemos ahí A ver si Yanny dice de seguir Que están Nos van a atacar Yanny Igual nos están intentando Atacar ¿Quién es este? Va Bacock 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 No sé ni cómo vas Bacock No sé ni cómo estás vivo Igual mueres Efectivamente Está muriendo Vale Vincent Ahí a rueda de Yanny Quedan 4 kilómetros para la subida O sea 4 kilómetros para la meta 1,8 para la subida Vamos a intentar aquí Hacer una cosa A ver si Marcando el puntito Empezamos a subir No Tenemos un ataque ahí Tenemos un ataque Vamos a subir el 85 Vamos a subir el 85 El punto Que no me cuentes tu vida Ya ni queda un kilómetro A ver que parece que podemos hacerlo Parece que lo vamos a poder hacer Vamos a tirar de gel Vincent tirando el 85 Igual 600 metros Atacamos Vamos a atacar aquí en la subida Si abrimos hueco podemos ganar la etapa Si abrimos hueco podemos ganar la etapa Vincent Errada Vincent tira con 1,99 Está tirando a muerte Tenemos a Soler tomándonos la rueda Si nos pone Soler a rueda Igual que nosotros A ver Estamos bajando ahí Intentando darlo todo Vamos a llegar al sprint 600 metros Sprinta Vincent Sprinta Vincent Soler Soler Vincent Vincent Soler Va a ganar Vincent Va a ganar Vincent Gana Vincent Podemos ganar eh Podemos ganar Podemos ganar Vamos a sacar 15 segunditos 15, 16, 17 16 segundos Creo que hay bonificación de tiempo Tenemos bonificación de tiempo O sea se le hemos metido unos 30 segundos Creo Creo que Si no nos ponemos nosotros líderes Me parece que va a ser Soler El que se pone líder eh Lo vamos a ver ahora mismo Bueno vamos a verlo en el podio Vincent disfrutando de la victoria Hola que tal Nuestra primera victoria con el Ineos Aunque voy a poner SEA Que se supone que es Sky Pero en verdad es el Es el Ineos Marc Soler al mismo tiempo Ya 16 segundos El resto de gente Creo que con esto O sea nada más que con la llegada Adelantamos a Gianni Eso seguro Soler no se a cuanto lo teníamos Nos ponemos Ah no se pone líder Soler Se pone líder Soler A 20 segundos van darle Y nosotros a 24 Y Moscón a 30 Dios Le acabamos de regalar La vuelta a Valencia A Soler Pero bueno hemos adelantado a Gianni Mi objetivo era Quedar por delante De todo el equipo Vale Hay que ir marcando el territorio Y si quedamos por delante En toda la etapa Pues bueno Bosque Me alegro por Bosque Dios El campeón de la montaña Y el de los puntos es Marc Soler Vaya por Dios Por un puntito por Gianni Moscón Mira Moscón Y nosotros Vaya final Vaya 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 Grupito que hay aquí Soler Moscón Velázquez Rada Bilbao Gronewegen Pilswood Vanderpool Madre Mia Pierre Latour Bendito sea Bueno vamos a ver Los resultados Victoria para Velázquez Si señor La primera del año Grayar ahora Leche No ha sido suficiente Para la general Supongo que en jóvenes Vamos con el mayor blanco Que ya es algo Sebastián Fonseca Segundos en montaña No pero esto es en la etapa Leche Vamos a mirar la general En la general de jóvenes Si vamos ganando Dos minutos Ojito ahí En montaña vamos cuartos Terceros en puntos Oye Y bueno Y terceros en la general Bueno pues sabiendo que la última Es en sprint Creo que esto se va a terminar así Pero lo veremos ya Vamos a cerrar El capítulo Con la última etapa Bueno Lo de la escapada Pues te has flipado un poco Director Vamos a ir ya con el último capítulo Con la última etapa del capítulo Bien chicos Última etapa De la vuelta a Valencia Última etapa del vídeo Estamos a 15 kilómetros Para la meta Hay una escapada De tres grupos Vale Bosque escapado Acaban de pillar los arcas Ingentov Todos están Entre 6 y 10 minutos Así que no hay peligro ninguno Pero bueno Vamos a montar un tren Fijaos que gracioso Que gracioso Que me dan En la última etapa Me dan a Rosa Un escalador En la última En la última Cuando ya no me hace falta Me dicen Toma para ti La sobra La sobra Madre que los parió Que cabreo Que cabreo En fin Bueno pues como tenemos a Gianni De Gregario Vamos a poner a Gianni Roland y a Vincent Y vamos a poner a Gianni Dentro de muy poco A tirar Está andando en 30 segundos Vamos a cazar a los A los A los escapados al final Que pena Quería que Bosque ganara Madre mía Que pedazo de calle Tenemos ahora Para el sprint final 8 kilómetros Venga pues Gianni Tírale Y tira de hell Punto al punto Al 99 No al 90 88 Venga Y dábamos el hell Y a Roland Se lo vamos a dar ahora Cuando queden Casi 5 kilómetros Ahí está Gianni tirando Mira que se note Ese mayor verde El poder del mayor verde 6 kilómetros 6 Vamos a esperar Un poquito más A punto de los 5 Se lo damos a Roland Venga A Roland Y cuando pasemos De los 5 Se lo damos a Vincent A ver Gianni Con 88 Está empezando a perder Un montón de estamina Pero bueno No pasa nada Vamos a poner el 99 Empieza a tirar Gianni Le damos el hell a Vincent Gianni tirando a muerte Gianni se va a quedar Sin nada Madre mía Como viene con el flonder Por aquí Vale Gianni Está muriendo Tampoco se ha activado el hell Ahí va a morir Perfecto Vale pues Roland Es tu turno Te vamos a poner A tirar fuerte Súperate Súperate para mí Con un 99 De sprint Vamos Roland Ahí está tirando De grupo Valerini Último kilómetro Párate 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 Sprinta 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 Roilands Sprinta Roilands Se nos va Madre mía Que se le va Sprinta a Vincent Va a ganar Roilands Va a ganar Roilands Va a ganar Roilands Chaval Mira que ha adelantado Gronewegen Gronewegen otra vez Van Der Poel Está en hora baja No gana ni una tíos Gronewegen Que superioridad Y también Daniese Dainese Y Gazzoli Madre mía Como han salido Chaval Parece que iba a ganar Groenland Pero ni de coña Bueno Vincent Ha llegado el décimo Nada mal El resultado Todo el mundo llegada en grupo Llegada masiva Así que no hay No hay mucho más Aquí tenemos la vista Del sprint La gente allí del fondo Diciendo Que corran Bueno resultados Pues toda la vida sigue igual Señores Gronewegen Más rápido del sprint Creo que se va a llamar La general de puntos Con esa victoria Efectivamente Se lleva la general Se lleva la general de puntos Con esa victoria Vincent en segundo Nada mal La general de tiempo Se la lleva Soler La general de puntos Se la lleva Gronewegen La de montaña Se la lleva Bosque Merecida La de jóvenes Nosotros Bueno Y encima en la general Estamos terceros Hemos hecho Podium En la general A 24 segundos De Soler Una pena en la primera etapa También nos ha Tuvimos mucha mala suerte Dos caídas Una de ellas En la etapa clave Así que bueno Y sin Gregarios O sea que se ha hecho Lo que se ha podido En fin chicos Hasta aquí el capítulo de hoy Ya sabéis que Como siempre me podéis Dejar en los comentarios Cualquier cosa Que me queráis decir Dejad de like Y suscribiros al canal Si os gusta el contenido Muchísimas gracias Por estar ahí Sois los mejores Gracias por el apoyo Que le dais a Cycling Manager Y nos veremos En el próximo vídeo Son buenos Y adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!